El programa tiene como objetivo reunificar a menores del Triángulo Norte de Centroamérica con sus padres o representantes legales que vivan en Estados Unidos. Los padres deben ser residentes permanentes o contar con estatus de protección temporal, pero también pueden optar al programa otros migrantes, entre ellos aquellos que tengan solicitudes de asilo o visa U pendientes. Funcionarios del Departamento de Estado informaron que el trámite debe ser iniciado por los padres o tutores legales, si consideran que sus hijos menores de 21 años cumplen con varios requisitos, incluyendo una prueba de residencia en El Salvador, Honduras o Guatemala. Es muy importante dejar en claro que los niños y niñas elegibles no pueden acceder a este programa desde México ni en la frontera sur de los Estados Unidos. La apuesta de la Casa Blanca con la reactivación del CAM es desincentivar la masiva llegada irregular de menores no acompañados a la frontera sur, lo que ha generado, en palabras de los oponentes del presidente Joe Biden, una crisis humanitaria sin precedentes. Es que permite que los niños y niñas eviten realizar un peligroso trayecto migratorio irregular. Desde su reanudación en marzo se han abierto más de 1.400 casos que habían sido cerrados cuando se puso fin al programa en 2017, durante la administración del expresidente Donald Trump, Jorge Agobian, Voz de América, Washington.